Pues se dan de cuenta que me di cuenta que mi tarjeta no funcionaba, que intentaba hacer pagos en línea y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Entonces, pues me di cuenta que me congelaron mi cuenta y me había llegado un mensaje bien raro. Miren, les voy a mostrar el mensaje que me llegó, que estuvo fuerte y me espanté porque yo dije, güey, ¿por qué me llegó este mensaje? Dice, en el boletín judicial ha salido autorizada tu fecha de embargo del proceso legal que existe en tu contra. No más tregua a tu negativa de pago. O sea, vean, no les miento. Miren. A ver. Ay, como que no enfoca. Miren, aquí dice. Ya fuiste notificado conforme a la ley de tu demanda. También se te investiga por fraude, al igual que tus referencias por encubrimiento. Eso me llegó el jueves. Como que estaba en proceso legal y que según que estaba que fraude, encubrimiento. Y ya luego, encuadrados los hechos de tu negocio de pago ante el dinero que recibiste y no pagaste. Se notifica número de carpeta de investigación ante la fiscalía. Y yo me quedé así de mierda. O sea, me espanté. Y también, aquí hay otro mensaje que dice. Estamos próximos a la ejecución de tu embargo por la vía penal. Se abre carpeta de investigación sin tener derecho a una defensa y una fianza. Esto me llegó de otro número. Pero ya los checaste, a ver, los puedo ver. Sí, ve. Ahí están. Y, y me, o sea, güey, o sea, la neta sí me, me asusté. O sea, sí me quedé así de, güey, porque me dicen todas estas cosas. O sea, yo no debo nada. Como de que me van a embargar y me van a demandar y que no sé qué. Y que fraude. Yo dije, ¿qué? O sea, me llegaron esos mensajes súper raros. Y yo así de mierda, o sea, pues no. Está muy túrbido. Sí, o sea, me... Pues no sé. De hecho, a ver, déjame checar. A ver si tengo otros mensajes. No, no, nada más son esos. Sí, nada más. El Marcelo te quiere quitar tus bienes. Y ya, o sea, me saqué de pedo de eso, de que me querían embargar y que casi, casi, güey. O sea, que así cosas bien raras. Como que no hubiesen pagado copen. Sí, o sea, dije, pues qué debo. Y... Te voy a componer esta beca, ¿vale? Sí, y ya agarré yo y pues fui al banco, ¿no? Así preocupada. Dije, pues, ¿qué pasó? ¿Vale? ¿Te puedo mover más para acá para que puedan ser debido a tu regalo? A ver. Entonces, este, llegué al banco y pues pregunté qué está pasando con mis cuentas. Están congeladas. Y me dijeron, es que hubo un intento de retiro de medio millón de pesos. Y pues, yo supongo que eso fue mío porque yo pagué, yo pagué un dinero a la camioneta que compré. A la agencia. Pero hubo otro cargo de medio millón de pesos que se intentó, pero que no se pudo hacer. Entonces, este, me dijeron que entre hoy y mañana ya me descongelan mis cuentas. Y, y pues ya. Pero no me dijeron nada malo de que, de que, no, pues te demandaron, cosas así, no. Pero sí se me hizo raro que me llegaran esos mensajes y luego me congelaran mis cuentas. O sea, sí fue raro, pero no tenía nada que ver. O sea, al final de cuentas me dijeron que no tenía nada que ver. Y que, no, que pues fue por un intento de, de medio millón de pesos, pero que. ¿No crees que te hayan clonado la tarjeta? No. O sea, no te dices que tú nada más intentaste una vez. A lo mejor, y te digo que fue la, o sea, que fue el intento que yo hice. Es lo que yo creo. Porque no, no, no creo que me la hayan clonado. Pero pues no se hizo. O sea, imagínate que hubieran quitado medio millón de pesos. Me mató bien. Sí está cabrón. Dicen, este, dicen, pero ya, ya funcionan. No, aún no funcionan mis tarjetas. Me van a avisar cuando ya funcionen. Por mientras, pues, pues no funcionan. ¿A lo último las estirizamos, mamá? Ok, bebé. Sí. Me encanta. Tú río. Tú río. Ay, me encantó mi cabello. ¿Tú río? ¿Tú río? Ah, no, lo que pasa es que... Dicen, quizás te he clonado la tarjeta. No, pues, este, no, 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 no creo. De igual manera, chicas, o sea, este, también no soy tonta. O sea, todo mi dinero no lo tengo, pues, ahí en esa cuenta. Obviamente, mi dinero, este, pues, así. O sea, lo tengo protegido en otros lados. Y la verdad es que todo mi dinero... O sea, mire, soy una morra muy irresponsable y compulsiva. Entonces, este, yo siempre le pido a mis papás que me ayuden como a eso, ¿saben? O sea, como que a no hacer estupideces financieras. Entonces, gano bien, pero mi problema es que así como gano lo gasto. O sea, realmente, si yo gano... O sea, realmente, si yo le pido a mis papás que me ayuden como a eso. O sea, realmente, si yo le digo...